Cuando la mañana hablaba, cuando ella no era siquiera las canciones que la harán famosa mi pesar Yo me sentaba en la cama a pensar en la manera de llegar o no llenar o solo beber pasar La tarde por la ventana que la noche los espera a bordo de un tren cualquiera para viajar en primera al lago de los recuerdos y vernos en el agua como un recuerdo más Cuando la mañana no era más que una huella borrosa más que una mancha en la mente y no era nada más Yo bajaba tu ventana con catorce mil macetas con tu padre que decía que nos iba a matar Yo bajaba tu ventana sin temor a su escopeta porque nada me importaba, porque no estaba cargada porque a veces me mirabas tus ojos y mis ojos y alguna cosa más y yo lo iba a matar 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 Gracias.